¿La selva de Kuatan? Con al menos dos divisiones de Tarkadanos. Se desplazan para evitar que los detecten. No está lejos. Unos 200 kilómetros. ¿Ya sabéis qué hacer? Sí, señora. Suerte. Corto. ¿Tienes más información? ¿De la Tierra? Kano ha hablado. Nos dio los detalles de la ubicación de Milena. Tiene el amuleto, pero también mucha protección. Atacaremos inmediatamente. Probemos un enfoque doble. El ejército atacará a Milena. La distraerá. Mientras que ésta recupera el amuleto. Sola no. Ésta también va. El sigilo es crucial. ¿No me has oído? Puedes apoyar el ataque principal. Devorah, tendrán lo que nos piden. Y me veré finalmente libre de Milena. Esta entiende tu lógica, pero no llega a la misma conclusión. Como a otros, a ésta no le agrada Milena como Kano. Pero no está claro que tu golpe vaya a tener éxito. Por eso he invitado a nuestro amigo de Zaterra. Escucha, y únete a nosotros. Sé cosas sobre Milena. Su inestable gobierno caerá al contarlas. Allanando el camino para Coatal. ¿Qué sabes tú que puedo causar? Oh, míralos. Tres de tus consejeros murmurando como sirvientas. Me pregunto de qué hablan. Si escucharas los consejos que te damos. He suspendido en la guerra con el infierno todas las hostilidades con la tierra. Y yo te he dicho que prefiero morir a tener tratos con los asesinos de mi padre. Rechazas soluciones prácticas para amenazas reales. Pones en peligro el reino. ¿Y la sedición no? Habla por última vez, antes de que te arranque la lengua. Tú no eres la verdadera heredera de Shao Kahn. Ella es un constructo. La crearon en los fosos de carne de Shang Tsung. Yo lo vi. Sí, tu derecho al trono es como poco discutible. ¿Cómo te atreves? Soy sucesora de Shao Kahn por decreto suyo. Eres su sucesora. Pero el mundo exterior requiere un nuevo liderazgo. ¿El tuyo? Estúpido, Ostech. ¡Mátalo! Esta ya no sirve a Milena. Defenderás a tu emperatriz. Nuestro creador Shao Kahn está muerto. Serviremos a quien queramos. ¿Aún sigues a Milena? Shao Kahn conquistó mi reino. Le debo lealtad. Honro su voluntad. Excelente. ¡Idám! Adiós! Adiós! ¡Suscríbete! 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 Honro su voluntad. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Baraka ha muerto. Tu último aliado te ha dejado. ¡Llevaosla! ¡Serviremos al nuevo gobernante del mundo exterior! ¡Entonces sirves! ¡Acota el cano! ¡Llevaosla! ¡Alguna! ¡Llevaosla! ¡Llevaosla! ¡Muchas! ¡Nelvaosla! ¡Hasta en el momento! ¡Hay! ¡Ah! Lástima que no veas su realización. Lástima que no veas suave. 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 ¡No! Lástima que no veas suave. 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 Teníanos. Dijiste que no erais amigos, pero no los vas a matar. Mi cabeza bien, por cierto. Muy bien. Vámonos. Hacia un lado. Esto es muy inquietante. ¡Debora! ¡Motarte! Esta sabía que no te alejarías mucho del amuleto. Me quitaste el trono. ¿Ahora quieres quitarme el medio para recuperarlo? Ninguno es tuyo. ¿Quién eres tú para decirlo? Me llevaré a algo tuyo. ¡Tu vida! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esperamos que digan misión cumplida en cualquier momento. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.